El rock Elvis Presley, aunque el tiempo ha pasado, sus admiradores le siguen siendo fieles y ha iniciado una multitudinaria peregrinación al que fue el hogar del ídolo en Memphis. El recuerdo de Elvis se ha convertido en una millonaria industria en los Estados Unidos. Veinte años después de la muerte de Elvis Presley, la leyenda del rey del rock and roll sigue aportando pingües beneficios. Cada año más de 700 mil turistas visitan su mansión de Graceland, lo que reporta a sus herederos 75 millones de dólares anuales. Su residencia de Memphis se ha convertido en un verdadero centro de culto. Junto a la Casa Blanca, es una de las mansiones más visitadas en toda Norteamérica. Con motivo del 20 aniversario de su muerte, una nueva escultura de Elvis ha sido inaugurada y se convierte en un punto de atracción para los fanáticos y sus invitadores que abundan en todos los Estados Unidos. Se calcula que solo en territorio norteamericano hay cerca de 4.000 réplicas vivientes del mito. Elvis Presley marcó toda una época en la historia del rock, enriqueciéndolo con la influencia del blues, gospel e incluso un toque de música hindú, como lo demuestra este fanático del rey del rock and roll. Bien, ponemos punto final de la edición de hoy. No se olvide... ...60, 91, 81. Hasta el lunes que tenga un bonito fin de semana. Nos vamos con música de Elvis Presley. A ver, ahí va. Gracias. Ahí. Salud. 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 ¡Gracias! 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 Elvis significa algo diferente para cada uno. Venimos aquí para encontrarlo. Para mí supone mucho amor. Me enseñó que el dinero no lo es todo, ni tampoco la fama o la forma. El dinero no es todo, con la fama y la fortuna. Lo que es la casa y todo esto está muy bien. La verdad es que aquí enfrente, en todo esto de las tiendas, y esto está, para mi gusto, demasiado comercializado. Hay demasiadas cosas que se venden que no se deberían vender. Graceland no es una gran mansión, pero los recuerdos del cantante le otorgan un valor sentimental desproporcionado. Cuando todavía eran pobres, Elvis prometió a su madre que un día le compraría la mejor casa de Mentis. Pocos años después, adquiría esta vieja casona sureña. Lo que fue su refugio es hoy su mausoleo, y el centro de un negocio en manos de su única hija. El jardín de la meditación es el Santa Santorum del complejo Graceland. El ambiente hortera se suaviza un poco por la actitud de recogimiento de los visitantes, aunque muchos de ellos sospechen que la tumba está vacía, o al menos que quien yace en su interior no es el verdadero Elvis. Si la leyenda fuera cierta, Elvis podría ser alguno de los clones que pululan por los alrededores. Si de verdad siguiera vivo, no habría encontrado mejor protección como convidado de piedra, que disfrazarse de sí mismo. Un clon, un clon indio de Elvis Presley, el hijo del exchefe de la policía. Es gibt vielleicht ein Leben nach dem Titel, Tod bestimmt aber Profit. Dem King of Rock'n'Roll dürfte es egal sein, solange ihm keiner auf die Füße tritt. Zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Themen der Sendung im Überblick. ...todá su vida. Su mansión de Graceland en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, es un santuario donde se honra la memoria del famoso cantante. Allí, todo está en venta. La herencia que dejó Elvis Presley fue de 5 millones de dólares. Actualmente asciende a cientos de millones, gracias a la visión de negocios de sus herederos. Un paseo por la casa de Memphis cuesta 10 dólares. Los souvenirs pueden llegar hasta los 300 dólares. Todo está a la espera de las más de 100.000 admiradoras del cantante que llegarán durante el fin de semana. Todo lo que se ofrece lleva la marca de la casa. Y no es auténtico si no se vende en una de las tiendas Elvis que hay en todo Memphis y especialmente en Graceland. En ese lugar se siente el fervor con que los fans de El Rey de Rock'n'Roll veneran su recuerdo. Se dice que Graceland es junto con la Casa Blanca una de las mansiones más visitadas por los estadounidenses a lo largo del año. No en vano ha sido declarada Patrimonio Histórico de Estados Unidos y se ha convertido en una especie de meca para los 750.000 fans de Elvis que la visitan cada año y para los millones de ellos que sueñan con llegar allí algún día. Para todos ellos la casona de estilo sureño que Elvis compró en 1957 se mantiene al igual que las dependencias que la circundan poco más o menos como estaba cuando El Rey vivía allí. También son de gran atracción las muñecas Barbie que por 80 dólares se venden conjuntamente con un muñequito vestido de rockero bajo una leyenda que dice Barbie también ama a Elvis. Los escapan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!